Trabajo Buscale el error Está bajando la guardia cuando patea Está bajando mucho la guardia, Toro Apercar, Apercar Bien parado, Toro Está muy abierto de pierna, Toro ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Dale! Arriba, sigo ¡Bam, bam, bam! ¡30 segundos! ¡Vamos! ¡La guardia! 10 segundos 10 segundos, sigo ¡Tiempo! Bien 20 14 15 16 Gracias.